Javi Noble tenía la razón y lo único que hicimos fue burlarnos de él. Para la gente que no lo tiene presente, nosotros los nobles es una excelente comedia que está cumpliendo 10 años ahorita y de hecho por este motivo parece que hasta la van a volver a pasar en cines. Es una película muy famosa. Chéquenla y como sea, Javi es un personaje protagonista en nosotros los nobles que es Junior mal criado, descreído y como parte de la historia de la película, él propone una idea de negocios tan horrible que la película se torna en parte en hacer que Javi salga al mundo real y toque pasto para que luego pueda entenderle por qué su idea es pésima. Pero bueno, Ophelia, cuál era su absurda idea? Pues las famosas gasolineras VIP. Ya sé, ya sé. En su momento nos burlamos un buen de esto, pero ahí les va. La propuesta de las gasolineras VIP era el hacer un servicio de pedir gasolina desde tu celular, que luego te la llevan a domicilio y te cobran un poquito más por esto, ya que era VIP. Nos reímos, nos burlamos, hicimos memes y hoy en día 10 años después chequen cuántos servicios ocupamos donde pedimos algo a domicilio desde una app y pagamos un poquito más por esto. O sea, si lo piensan, Uber Eats es restaurantes VIP. Nosotros los nobles nos dio la idea del futuro y la ignoramos. Ahora el motivo por el cual esta historia me da hasta rabia, caray, es porque nosotros los nobles salió en el 2013, hace 10 años. Y miren, si en vez de burlarnos de Javi y su idea hubiéramos tomado unos minutos de consideración que lo hay propuesto, nos hubiéramos adelantado por dos años a la creación de Rappi, que se fundó en el 2015 o lo hubiéramos ganado por tres años a la llegada de Uber Eats a México, que sucedió en 2016. Es más, bien que podríamos haber invertido en hacer las mismísimas gasolineras VIP de Javi, que ojo, hoy en día son negocios inmensos. Por ejemplo, en San Francisco y además las gringas se fundaron en 2015. O sea, tuvimos dos años de ventaja con la idea, aún con esas, pero nos andábamos burlando. Me incluyo. Yo miran entre esos memes y si un día random me cayó el 20 de todo esto que les estoy diciendo, como si fuera el crítico de comida en Ratatouille. Pero bueno, nosotros los nobles es una hermosa comedia y la recomiendo. Pero ahorita que en potencia la vamos a volver a ver, no más lleves esto en su cabecita de cómo hace 10 años nos dieron una espectacularidad de negocios y la dejamos pasar. Emprender es difícil, pero miren, se le dice visión, porque solo gente selecta puede ver el potencial bonito en lo que muchas otras personas ven como feo o como algo que atenta contra la norma. Las startups más disruptivas son las que manejan una bonita diversidad hasta de sus ideas y que más de pensar que hay cosas que no se pueden poner a funcionar porque así no es como se hace. Suele ser que ese componente disruptivo de las startups es que se la pasan pensando en el que hay que cambiar para que funcione sobre ideas que pueden ser potencialmente loquitas y desde ese pensar deciden si van a accionar o no. Ya sé, no es la historia con todas las startups, pero me entienden. Javi Noble tenía la razón y quizás lo que le faltó era que alguien confiar en él. Y en eso la neta que su personaje se daba mucho que desear en general. Y bueno, quizás también de eso va la peli en realidad, pero como sea, dejamos pasar su idea y bien que pudimos haber hecho un chingo de cosas con eso. Pum interesante, no?